Música No sé si tienes un nuevo amor Si me lo deseo no Si me lo deseo felicidad Tal vez se lo más será Un amor Un amor Me diste tú Si me lo deseo Me lo deseo Y me lo deseo Ay, como me cree Ay, como me cree Y que vivaannen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!